Tengo que tocar el mundo tantas veces luchando por tu amor Soy un monstruo, un amor real Quiero buscar que estrenan, que sufren y que corren por tu amor Soy un monstruo, un amor real Quiero estar, o no cambia lo que no quiero, hay un amor de verdad Yo soy un monstruo, un amor real Yo soy un monstruo, un amor real Yo soy un monstruo, un amor real Yo soy un monstruo, un monstruo, un amor real Yo soy un monstruo, un monstruo, un amor real Yo soy un monstruo, un monstruo, un monstruo, un amor real Yo soy un monstruo, un monstruo, un monstruo, un monstruo, un amor real Yo soy un monstruo, 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 un ¡Gracias!